El IBEX 35 ha cerrado en rojo este jueves al igual que las demás bolsas europeas. El selectivo español ha caído un 0,5% pero se ha mantenido por encima del soporte que tienen los 9.300 puntos. Las mayores caídas se han dado en el FTSE 100 de Londres y en el CAC 40 francés. En ambos casos las pérdidas han sido más del 1% este jueves. De vuelta al IBEX, Grifols ha sido el valor más alcista a diferencia de ayer que fue en cambio el valor que más cayó. Hoy ha subido más de un 3,4% tras responder ayer al cierre del mercado al recorte de recomendación que hicieron los analistas de UBS. A Grifols en las subidas le ha seguido CaixaBank, a pesar de que la Audiencia Nacional ha abierto una investigación contra la entidad Isidro Fainé, expresidente de la Caixa, por la compra del banco portugués BPI. En cambio, las pérdidas han estado encabezadas hoy en el IBEX por Inmobiliaria Colonial, que se ha dejado más de un 3,3% a ACCIONA e IAG. Por último, en Wall Street en estos momentos predominan las fuertes caídas, en el caso del índice Nasdaq de más del 1,6% ante la escalada del mercado de bonos estadounidenses. Eso es todo, pero recuerde que puedes ir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.